Yo te he besido tanto carmenal Y un millón le ha de frente a lo que hizo callar Pero tu sol quería volver a escuchar En un lugar de tiempo la vida se unió Junto con la inocencia y el que nace el amor Los ojos no son carmen que regaló ¡Aplausos! Mierda bendita tierra de palos y mar Esta herencia es el maestro día que va Baila por las naciones donde hay libertad En un tenesino cantó un cardenal Y un medio día de fe ya lo quiso bailar Pero tu sol quería volver a escuchar ¡Aplausos! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!